¡Suscríbete! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido? ¿Se ha final, tío? ¿Para qué subimos tres arriba? ¡Se tira, Enrique! ¡Adiós! ¡Fuera! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¡Una y otra! ¡Mira, ven! ¡Ven! ¡Bien, Enrique, ven! ¡Ven! ¡Venga, ya! ¡Venga, tira! ¡Venga, tira! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos, a los tres! ¿Eh? ¿Quién sale? ¿Quién sale primero? ¡Venga, corre! ¡Venga! ¡Venga, corre, Quique! ¡Vamos, Enrique! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos, Enrique! ¡Vamos, Enrique! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Vamos, Enrique, tres manos! ¡Tres! ¡Vamos, Enrique, una vez, esta vez, muchachos y me suelo! Yo no puedo hacer nada, que no se pasa nada. ¡Guau! ¡Dios! ¡No, vale, que solo se me asusto! ¡Vamos! ¡Bien, Enrique, bien! ¡Dani! ¿Cuántos vamos? ¡Bien, Enrique, bien! ¡Dani! ¡Vaya! ¡Corre! ¡Ahora! 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 ¡Dani, Dani! ¿Quién es el padre del Rubito ese? ¿De quién? ¿De quién? ¿De el Catorce? ¿De el Catorce? Sí, sí, está en tu equipo. ¿Quién es su padre? ¿Quién es su padre? ¿Quién es su padre? ¡Corre! 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 ¿Tu padre se llama Luis? ¿Qué? ¿Su padre, no? Ya, ya. ¿Con qué se es el hijo de Luis? ¡Jorge! ¡Vaya, abuela! ¡Jorge! 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 Enrique, ¿cómo se llama? ¡Jorge! 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 ¡Venga! ¡Venga, ya! ¡Fuera, fuera! ¡Venga, más, fuera! ¡Jorge! 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 ¿Fuera, fuera! ¡Fuera! ¿Fuera, fuera! ¡Venga, más, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Fulrita! ¡Fuera, Fulrita! ¡Venga! ¡Vamos, Kike! ¡Venga! ¡Fuera, fuera! ¡Venga, Kike! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tira, tira! ¡Ahí está! ¡Sale afuera! ¡Saca, saca vosotros! ¡Venga! ¡Al medio! ¡Chique! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Venga, fuera, fuera! ¡Venga, fuera, Diego! ¡Ahí está muy bien! ¿Por quién entra tú ahora? ¿Eh? ¿Por quién entra tú? ¡Venga! ¡Fuera, Diego! ¡Fuera, Diego! ¡Lope! ¡Venga! ¡Lope! ¡Lope! ¡Sí! ¿Por quién entra ahora? ¡Uno, fuera! ¡Yo, yo, yo! ¡Lope, tiene Diego! ¡No, déjale, déjale! ¡Hasta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Diego! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, Diego! ¡Vamos a empatar a tres! ¡Chico, venga! ¡Quién que venga! ¡Con aquí! ¡Venga! ¡Diego! ¡Venga, Diego! ¡Tú cuida con ahí atrás! ¡Fuera! ¡Fuera, Diego! ¡Esta es el vuelto! ¡Sí, sí, me está dito! ¡Venga, Quique! ¡Venga, Quique! ¡Fuera! ¡Fuera, Diego! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Empate, eh, no! ¡No lo sé! ¡No, tranquila ahí! ¡Tú tranquilo! ¡Defensa, Diego! ¡No pise de la olla! ¡Cuidado, Quique! ¡No! ¡Venga, Diego! ¡No! ¡Sí, le estima, le estima, le estima, le estima! ¡Este es el homaje! ¡Venga! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Venga, Quique! ¡Pero Quique no te... ¡No te cabrea! ¡Atrás, tú! ¡Eh! ¡Eso, venga! ¡Ahí está! ¡Vale, Diego! ¡Venga! ¡No, no sigo, Quique! ¡Venga, tú y yo, Diego! ¡Venga, Quique! ¡Venga, Quique! ¡Venga, Quique! ¡Venga, Quique! ¡Uy! ¡Co-! ¡Co-! ¿Qué ha pasado ahí? ¡No! ¡Veta, en cuatro! ¡Papá! ¡Papá! Bueno, ¿qué ha pasado ahí entonces? ¡No, no! ¡Venga, puéltanos, vale! ¡No, no, no, vale! ¡No, no, vale! ¡Ah, él es solo! ¡No, vale, está, bono! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, vengo la통es! ¡Vamos! 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 Venga, vámonos. ¡Vamos! ¡Vamos, círrenos, círrenos! ¡Oh! Preciso un poco de calor ya me encamé a la iglesia entre dos amigos cinco y chame a tres.